Two fish talks. ¡Hola! Bienvenidos a Dos Minutos Cada Día. Yo soy señora Brooke y aquí tengo mi buen amigo, Ruff. Vamos a leer en nuestro libro favorito, la Biblia. ¡Vámonos! La historia de Hob. Un día, un hombre corrió a buscar a Hob. Tus hijos y animales han muerto. Después a Hob le salieron llagas en todo el cuerpo. ¿Qué harías con eso? Dios me dio todo lo que tenía, dijo Hob. A pesar de eso, lo amaré. A Dios le agradó que Hob todavía lo amara. Por eso le dio a Hob mucho más de lo que tenía antes. Sí, es la verdad. Nosotros no necesitamos tener miedo porque Dios está con nosotros. Jeff, ¿quieres tú cantar una canción conmigo? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Una mañana seguiremos leyendo en la Biblia. Adiós. Adiós.